Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial Hoy empezamos una serie de nuevos tutoriales de anatomía, digamos En este caso vamos a empezar con la boca, ¿vale? Vamos a hacer las diferentes partes de la cara, ¿vale? La boca, la nariz, etc. Y vamos a hacer una serie de tutoriales divididos en dos En este caso empezamos con el vídeo número uno, que son formas básicas Y después pasamos ya a formas ya un poco más complejas, ¿vale? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque considero que es la mejor forma de aprender a crear cualquier cosa, ¿vale? Cuando hacemos algo directamente complejo, directamente ya con volúmenes, etc. Y muchas veces nuestra cabeza no es capaz de simplificar las formas Y entonces lo que nos sale, el resultado que nos sale, es, vamos, una forma casi sin volúmenes claros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el primer vídeo en formas muy básicas, ¿vale? Y el segundo, a partir de esas formas básicas, vamos a, digamos, a sacar nuestro objeto final, ¿vale? En este caso, unos labios, pueden ser nariz, puede ser un cuerpo, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Para mí, la simplificación de esos objetos es la clave de sacar un buen resultado, ¿vale? Entonces, también deciros que estos ejercicios que vamos a hacer aquí, casi todos estos ejercicios Los pondré para descargar de forma gratuita en la página de asworldstudios.com, ¿vale? No van a estar todavía, ¿vale? Pero echarle un vistazo dentro de un tiempo porque estarán para descargar, ¿vale? Estoy preparando la plataforma para poner para descargar Y, por supuesto, este ejercicio de aquí, ¿vale? Estará de forma gratuita para que podáis descargar en sus dos versiones Tanto la final, cuando veamos la segunda parte Como la forma básica que vamos a hacer hoy, ¿vale? Para que podáis descargarlo, imprimirlo, lo que queráis Si os ayuda a verlo en 3D así, impreso, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ese es un poquito el objetivo De forma gratuita, dejar estos ejercicios Luego habrá cosas de pago también Pero, bueno, estas cosas me gustaría ponerlas de forma gratuita Para que aprendáis, ¿no? Que es un poco el objetivo Otras cosas son ya más, pues, bueno Objetos de coleccionista o lo que sea, ¿no? Pero esto está dedicado más para aprender, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una pelotita, ¿vale? Como una esfera, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es Aplanar una parte de la esfera, ¿vale? Por ejemplo, esta aquí, que nos va a servir Bueno, lo mejor igual vamos a hacer una mascarita ¿Vale? Y ahora aplastamos así Perfecto, muy bien De sobra Un segundito Así, suavizamos un poquito Vale Entonces, vamos a empezar la boca A hacerla aquí En la mitad de esta semiesfera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver Es que la boca nunca es plana O sea, si vemos de costado La boca nunca es plana Sino que siempre está como proyectado En una especie de óvalo O bueno, un montículo, ¿no? Digamos Y entonces, la forma de simplificar ese montículo Digamos, ese bulto que tenemos donde la boca ¿Vale? Esa curva que tenemos donde la boca Es con tres planos La parte frontal, digamos Y las dos diagonales del costado, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí Básicamente Es un poco Un segundito No sé por qué Me vais a esperar un segundito Porque no sé por qué No tengo presión Un segundito, ¿eh? Vale, listo Perdonadme una cosa, ¿vale? Porque he instalado una nueva tableta Aquí abajo Y estaba usando la antigua Pero parece ser que, bueno Ya sabéis que cuando hay varios drivers De varias tabletas diferentes Pues parece que no funciona del todo bien Entonces, ahora me veréis mirando Hacia abajo, ¿vale? Por la nueva tableta Y también, perdonadme Si estoy un poco más torpe Porque es la primera vez Que voy a utilizar la tableta Es la primera vez que voy a utilizar la tableta Entonces, la Soy novatos Va a ser nueva experiencia para mí, ¿vale? Pero bueno Entonces, estamos aquí con Con el volumen este, ¿no? Tenemos aquí el volumen que hemos sacado Perfecto Como veis Es como una especie de De forma más Circular Eso es Suavizamos todo Y ahora lo que voy a hacer ¿Vale? Normalmente Bueno, esto depende de la persona ¿Vale? Pero el labio superior Normalmente suele estar un poquito Por fuera que el labio inferior ¿Vale? Pero esto depende de la persona Yo mismo tengo el labio inferior Más hacia afuera que el labio superior Pero por hacer un estándar, digamos Pues hacemos el labio superior Un poquito por encima, ¿no? Entonces Lo que voy a hacer primero es Un planito central ¿Vale? Y otro del costado Y lo mismo arriba Un plano central Otro del costado Y abajo Lo mismo ¿No? Pero esta vez un poquito más abierto Vale Más o menos ¿Vale? Más o menos lo que tenemos Por ahora Muy bien Entonces Ahora lo que vamos a hacer es Justo en el centro ¿Vale? Un corte Vamos a coger Por ejemplo El dame estándar Vale Siempre me ocurre lo mismo Que se me quita el alfa Cogemos El dame estándar Y le pegamos Un cortecito ¿Vale? De esta forma También os digo una cosa Y es que vamos a hacerlo Un poquito más pequeño Porque si no No nos va a caber La parte externa De la boca ¿Vale? Escalamos esto Eso es Un poco hacia adentro Perfecto Un poquito más incluso Vale Así Así me basta Para tener un poquito más De recorrido fuera Voy a subirle un poquito El El dynamics Para tener más polígonos Eso es Y ahora Lo que voy a hacer es Aplanar la parte superior Y la parte inferior ¿Vale? Con el trim dynamic Por ejemplo Le pegamos Un cortecito Un segundito Es que estoy totalmente Parece mentira Pero es que estoy totalmente Perdido Por ser la nueva tableta No estoy nada acostumbrado A esto ¿Vale? Así que lo siento Si me veis un poco más torpe De lo normal Ok Esto tiene que ir por aquí Eso es Por aquí Así Eso es Hacia abajo Como veis Trabajo Trabajo mucho más lento ¿Vale? Muchísimo más lento Porque no estoy nada acostumbrado A esta tableta Pero bueno Supongo que con el tiempo Me iré acostumbrando ¿Vale? ¿Vale? Como estáis viendo Tenemos la parte central Vamos a hacerla un poquito más chiquita ¿Vale? El plano central de aquí El del costado De aquí Ok Los de abajo Los dos de abajo Y ahora vamos a hacer justamente Los de abajo ¿Vale? Exactamente lo mismo Plano central Los dos ¿Vale? Y aquí si queréis Bueno esto normalmente Subir un poco hacia adentro Esta parte de aquí Subir un poco hacia adentro Pero bueno Yo lo definiría primero con un plano ¿Vale? Y esto con otro plano ¿Vale? Y ahora por fuera Por fuera Tenemos una especie de De Comisura así ¿Vale? Eso es Digamos que aquí tenemos un planito Aquí esta parte interna Es un plano Un pequeño plano ¿Vale? Esta parte interna Es un planito Y esta externa Otro planito Esto no suele estar demasiado marcado ¿Vale? Suele ser mucho más sutil Pero lo marcamos aquí Bien Sobre todo para que veáis Las distintas formas ¿No? Las distintas formas de De la boca ¿Vale? Y ahora vamos a acentuar un poquito Las formas Vamos a acentuar un poquito más las formas Para que quede un poco más claro Con el pinch ¿Vale? ¿Vale? Por último Con el trim dynamic Lo que voy a hacer es Comer justo La parte de alrededor Para quedarme solamente Con la parte de la boca ¿Vale? Ya sabes que me gusta mucho Limpiar la malla Con lo que por último Voy a hacer Un duplicado De este objeto Para hacerle un Z remesser Perfecto Pues bueno Aquí tenemos la forma Básica Que también podemos Afinarla un poquito Más aquí Somos自己 Testa Para hacerle un poco Que además De este objeto No remo Más aquí Auxilio Y Porque Tenemos que Con el Nac ¿Vale? Y ahí tendríamos la forma básica de la boca, ¿vale? Que hemos afinado un poquito, le hemos dado una vueltilla simplemente para dejarlo un poco más limpio, para que se vea un poco más claro, pero ahí vemos las formas básicas de la boca, ¿vale? Entonces, como veis, se reparten tres planos, o sea, uno costado, uno frontal y después aquí lo mismo, uno frontal, uno de costado y abajo exactamente lo mismo, ¿no? Uno frontal y uno de costado. Entonces, si repartimos exactamente en esos tres planos, ya podemos entender un poco más la estructura del labio. Y veremos que en el siguiente vídeo le daremos forma a esta estructura y saldrá un labio, ¿vale? Y dependiendo después de las proporciones del labio superior, del inferior, de lo abultado que sea ese volumen, tal, sacaremos un labio u otro, variaciones del mismo labio, ¿no? Pero al final las formas del labio son exactamente iguales, la forma de la boca son exactamente iguales en todas las personas... Bueno, no exactamente iguales, pero digamos que todos tienen un mismo patrón, ¿vale? Y después tienen pequeñas variaciones para que parezcan distintas bocas, ¿no? Pero bueno, la forma básica es esta, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, un like agradezco muchísimo para continuar aquí con los tutoriales. Disculpad si he ido un poco más lento de lo normal, porque la nueva tableta no... Estoy... Se me ha hecho muy raro esculpir la nueva tableta. Y poquito más, espero que os haya gustado. Comentadme, lo que sea, si queréis alguna cosilla, cualquier pregunta, ahí estaré intentando responder todo. Y poco más, nos vemos en un siguiente directo. Bueno, un directo no, perdón, un vídeo. Un saludito y adiós.